La precandidata del PRI por la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, inició este miércoles 18 de enero su precampaña en el municipio de Hueypoxtla y colocó un video en sus redes sociales haciendo el llamado a la militancia. Se buscan valientes, así es, valientes, valientes que sean capaces de dar la vida por su familia, valientes optimistas, valientes atrevidos, valientes que entienden, valientes que resuelven. En el Estado de México hay millones de valientes que protegen, que cuidan, que nunca pierden la fe y que creen que lo bueno está por ver. En el video que dura aproximadamente 30 segundos, prevalece la presencia de mujeres en diversos sectores como el tianguis, un hospital, además de médicos, enfermeros y otros trabajadores. Luego de que fue ratificada como precandidata del PRI a la gubernatura del Estado de México la tarde del martes 17 de enero, tras su registro, este miércoles comienza su precampaña que concluirá el 12 de febrero. Soy Ale del Moral, soy una mujer valiente y voy a proteger a tu familia.